Bueno, empezamos, 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 ¿eh? ¿Estás en survival, Bónico? Sí, yo sí. Ah, ya rompiste un bloque. No, que rompa primero, porque... No, yo no rompí nada. No, no está nada. ¡Eh! Que rompiste una loca, que... Pone, 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 pone. Pone rápido. Chao. Rompe vos, brother. Ahora Nico. De a uno. Aquí está, perdón. Bueno, pasó, Bónico. Un turno cada uno. Ahí. Parece bien. Ok, ahí. Ahora, ahora walkie. Walkie, walkie. Me va a tocar, fíjate, ahí me va a tocar uno de tierra re blandito. Ah, no, un cofre. Uh, chavo, me va a poner una manzana. Güey, ahí está, re blablabla. Guardar la madera. Le toca a Nico, le toca a Nico. A ver. Bien. Todo el wall ground. Le toca a mí. Bien, bien, bien. Poné más tierra, boludo. Listo. Listo. Ya estamos. Ahora... Ya estamos. Julián. Eh, llora. Espera. El wall ground. Uh, bueno, un gran detalle de la madre. Vamos a hacer una pala y un hache. Ya, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién agarró el cofre, güey? Es allí. Yo tengo... Hacete una crafting table. ¿Qué pasó, Ludo? Ah, sí. Sí, te hace saltar porque así el bloque va para arriba. Dale, Julián. Dale, araña. Pará, porque yo tengo... Yo tengo que ir a las alturas. Sí, güey. Opa, un cerdo. Uh, hay que ser más grande de esta vez porque el cerdo está re molesto. No, que nos caiga, que no caiga, que no caiga. Pone la crafting table. Sí, sí, hay que hacer una hacha. Ponele ahí. Hace un hacha y una pala. Güey, qué feo que es el... O sea, que tengo que asaltar el cerdo, hijo de puta. Sali. Güey. Si le pegamos, se va ahí al vacío. Se va a la mierda si le pegamos. Sí, sí, no le peguen una vez. Con cuidadito. Ojo. Ay, tenemos... Más manzana. Uh. ¿No tenés hacha? Sí, pero... Sí, yo tengo hacha también. Dejala, Nico, ahora que tiene las herramientas. Eso, agarra y pone. Pone, anda poniendo... Mati. El barro. Mati no quiere poner ni un barro, no quiere trolear a todos. ¡Ay, la concha! ¡Ay, Dios! ¡Qué asusto! ¡Ay, la conchita, boludo! ¡Ay, la grava! ¡La grava se la grava! Sí. Es que esa grava no es grava, es... Es como un bloque que pone para que no se te caigan al vacío, boludo. Mira lo que me dieron, boludo. Uh, eso guardácido sí, boludo. Eso se te cae, cagamos. No. Cagamos por un buen rato. Yo estoy por... Bien, este... Si hay... Si ya había un cofre o no. No, acá hay uno. Pero tenía uno, Mati. No sé. No. Ahí está, ahí hay doble. Hay doble, hay doble. Bien. ¿Qué está pasando ahí, boludo? No, la grava. Sí, eso hace para que no se caigan los bloques. Hay que poner un bloque abajo. No, 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 no. No se caen. Por eso. No se caen. Ah, ya terminamos. Terminamos el primer coeso. Uh, mira. ¿La primera etapa? Sí, sí, sí. Vamos a terminar la primera etapa. Cuando termines eso, va a terminar la primera etapa. Entonces, ahora vos pica esto y va a venir piedra. Sí, pero primero se pone Bedrock. Linda, Pedrito. ¿Rompele esa con el pico? No, ahora te cagas. ¿Qué es este? Se agrande bastante acá. ¿Y cuándo aparecen los bichos? El faldo tengo. No, pero ¿y cuándo aparezcan los bichos? Yo no tengo ni un... Lo que sí, después hay que picar en diagonal. Porque en un momento se rompen estos bloques del medio. Así como dos hileras del medio. Y te hacen caer a la puta. Así que siempre piquen en diagonal. Nunca encima de bloque. Voy a hacerle un rancho para el cerdito este. Uh, mira. Sí, pero hay que... Otro cerdito. Muevanlos, boludo. Muevanlos para allá. Hay que encerrarlos después. Eh... Tengo un sapling, boludo. Un sapling de... Yo tengo un sapling de la madera buena ahí en el cofre. La clásica. Bien. Eh, espera. ¿Vos hiciste esto con los safras? Ay, 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 ay. La loza no puede construir una mierda arriba. Sí podés. No, podés poner agua. Porque se pone en la loza. Pero sí podés porque es la loza de arriba, no es la loza... Que comía. Hola, mensaje. Let's go. No, 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 no. No, vale, pues. Sí, correlos estos, tarados. Ah, pero y no tenemos un... No, empujales nomás. Esperá, esperá, esperá. Espárate nomás. Eh, ya está ya. Tiene que hacer la puerta. Va a hacer una puerta porque después hay que meter más animales. Puerta. Le toskeamos acá. Toskeenle. A portita. Quedamos acá. Ahí está. Quedó más de asimétrico. Sí, quedó re asimétrico. Después le agrandamos acá. Sí, le vamos agrandando a la costa. No, se hace noche la caja. No pasa nada, si no puede aparecer nada. No puede aparecer nada porque tenés que estar a 24 bloques por lo menos. Para que aparezca un moj. Así que mientras sea así chiquita la base nos va a poder. ¿No te dicen los bloques de cada uno? Arriba, arriba dice cuánto pico cada uno. Ah, está, se aprieten tap. ¿En serio? Ah. ¿Ven? Bastante igual. Llegamos casi 100 bloques, fija. O 100 ya creo. Sí, 100. ¡Ojo! ¡Mensashi! Ahí está. Espera, espera, espera que hay que agrandar la mesa. Metele igual ahí, metele igual ahí. Sí, entra. Entra la trola. Espera. ¿Y esa antorcha les dio? Sí, a mí me dio esa antorcha. Ahí quedó, mirá. Sí, me trico. Pero esto va a tener que ser un poco más grande porque Gino ahí se está para empezar a violar. Después hay que ponerle pasto ahí donde están ellos. Mirá la semilla de embalón. Así las ovejas, si le sacamos la lana pueden volver a recuperar su lana porque si no recupera. Me recupera una mierda. Sí, tiene que tener tierra abajo. Después le cambiamos. O sea, no tierra, pasto. No tierra, pasto. Vale. Bueno, ahí por lo menos ya. Si tenemos una plataforma. Para mí ya podemos ir. ¿Qué estás haciendo? Podemos ir haciendo así ya. ¿Para qué? Por si aparece un bicho. Bueno, eso sí. El tema es que si te aparece creeper te caga todo. Pero bueno. Aparece el creeper ese con el rayo ahí. No, no aparece ese pero aparece uno normal. Cuando aparece esa grave es para que no se te caigan los ítems más vacíos. Sigan picando, boludo. Voy a agrandar esto. No, ¿qué le pasó a Mati? Atrapado por su propia trampa, boludo. ¿Qué? Ahí queda esa andilla que me están dando. Me vieron piedra todavía. Eso nos dan en el segundo. Porque ahora estamos en planes. En la segunda fase. Estamos en la primera. Ah, mira, mira. Uh, ese es buenísimo. Sí, la vaca hay que guardar la hacha. Dale. Está difícil la vaca. No, va a caer grande, boludo. Ahí está. Ya deberíamos estar por terminar esto, boludo. Uno tiene que estar con el hacha y el otro con el plapal así y va más rápido. Esto puede romper igual. Puede romper igual y salen los ítems. No, ese es buenísimo. No, ese es buenísimo. Un pollito, un pollito. ¿Qué pasó? El pollo es god. El pollo no me jodó. No, 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 no. Métalo al pollo. Empúzcale, empúzcale, empúzcale. Ahí está adentro. Por su vez se están quedando quietos. Y no sé cómo. Listo. Rompieron un pollito. Rompieron muy rápido y se nos fue la otra abeja. La puta, boludo. Rompieron muy rápido y se nos fue la otra abeja. Se suicidó. Pasó de largo la abeja, boludo. Está suicida. La abeja, hijo, los odio. Adiós. Nos vemos, hijo. Nos vemos, imbéciles. Y acá sale un creeper y Bloom revientan todos los animales. No, todavía no sale. Cuando estemos en la fase de cueva, sí creo que puede salir. Está pelea ahí, boludo, pongan el otro flap. O no, tiene más. Sí, tengo, tengo, tengo. Cugete, filota. Pone. ¡Wii! ¡Noooo! ¡Noooo! Era un cerdo, era un cerdo. No, era un pollo, boludo. ¿Un pollo? ¡Ah, ya se va, mira! ¡Mira, ya se va, queriendo, mira, me va! ¡Salvalo! No lo veo más, boludo. Se re murió. Ya se fue, este fue la puta. Se murió. ¡Entra el pollo! ¡Vanta la próxima! ¡Ojo, saplings! Guarden esos, saplings. ¡No, espera, espera, espera! Cuando hay barro, tiene que dejar que crezca. Ese. Ese tiene que dejar que crezca, boludo. Creo que se expanda al... ¿A los otros? Igual después creo que te dan un bloque en un cofre. Pero dejáles, sí. Entra, vamos a poner esto. Ah, estamos re jugados para cambiar el piso a los animales. Le podés cambiar, pero tienen que ir... Ahí sí lo podés cambiar, porque ahí no van a caer. En este, mira. Salvo que sea el pollo. Estamos jugados. Estamos jugados. No la estamos jugando. Por favor, que no caigan. Guarda, 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 ¿qué pasó? Cuidado acá. El pollo se va a la... Ahora hay que correrlos. Hay que correrlos para cambiar estos de acá. Ay, ya, ya. Tengo miedo, tengo miedo. Para, para, para. A ver, pollo, anda para allá. No, pollo, laurel, vení para acá. Ya, ¿dónde está el pollo, boludo? Quedate ahí, quedate ahí. A resuiciar, pollo. Ahí está, ahí está. Ahora hay que correr a estos. Encima no se expande nunca el... ¿Papá se expande de día o no? Nada, ni miedo. Creo que sí. Seguramente, boludo, porque no se expande, boludo. O bueno, vamos a seguir nomás hasta que nos salga... Después seguramente nos va a salir igual. Sí, nos dan un bloque. Ahí ya está, ya le cambiamos todo. Por suerte no cayó ni una vaca. Me caigo y chiqui, no, boludo. Igual tenemos bastantes cuatro. Quedas y cuatro acá al lado. Con esa estamos bien, por ver. Bueno, vamos a irnos. Por el momento. Vamos. Sí, yo me acuerdo que me habían dado un bloque de cosas. Porque yo no tenía toque de seis y tenía un bloque de esto. Así que... Cuidado, rompé tan rápido. Uy. Vagator no era, ¿no? El Vagator. Vamos con la vaca. La vaca Lola. Ese es importante. Te mostré vaca allá. No. Tiene cabeza y tiene cola. Uuuh. El dato nalga, ¿no? En nuestras cabezas también dicen los bloques que sacamos. Ah, sí, mira. Un aldeano estaría gooo. Pero no te dan, que no es todo. ¿Qué te dan al aldeano, boludo? Pero no sé en qué punto, porque yo estaba en el cuatro de la otra vez y no me dieron. ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¿Qué le pasó? ¿Qué le rompió abajo? No sé, yo estaba re lejos. No, las ovejas están re suicidas, boludo. Sí, las abejas no quieren jugar con así. No, las vacas, boludo. Otra vaca, madre mía. No, entras más, boludo. No entras más, boludo. Ya no hay más vacas que aún. No, boludo. Imposible, las vacas. Tenemos que hacer una... ¿Cómo es? Después tenemos que hacer una granja de mobs, boludo. ¿Qué vas a hacer? Ese sí, hay que hacer. ¡No! ¡No, el cerdo! ¡No, el cerdo, eh, güey! ¿Estás agrandando eso, güey? Quido agrandando acá la parte de atrás, sí, para agrandar a los... A los vajos. ¡No, tengo más! ¡Tengo más vallas! ¡Ven, bache, dale! ¡No, el cerdo! ¡Blo, el cerdo! Se está queriendo suicidao. ¡Vale, entra el cerdo! ¡Ale, cara de verga! ¡No! Me puse más vallas, pero faltan algunas. Hay que poner más, ¿eh? No alcanza eso. ¡Van, van, 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 van! ¡Ahí está! Ya abrimos acá. ¡Listortis! Y ahora está bien, güey. ¿Por qué todos vienen acá, boludo? Tienen un trigo. ¡Qué puta, boludo! ¡Bújale, bújale! Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. ¡Vate, vate, vate, vate! ¡Catrocientos! ¡No, ahí no iba! ¡Tengo más, güey! ¡Ahí ya pasamos! ¡El aldeano, jucheo! ¡Ahí está el césped! ¡Ahí está el césped! ¡Sí, me dieron uno! ¡Me pongo por acá! Y ahí aparece un creeper eléctrico. Tengan cuidado, ¿eh? No se queden en vertical a eso. Pongo así en dios, ¿no? Si entro. Igual creo que todavía no es, pero... ¡Bloom! ¿Está por hacer eso? ¡Volamos todo! ¡Trokey! Aparece piedra. ¡Voo! ¡Tiene que hacer un pico! ¡Ah, mirá! ¡Este tiene pico! ¡Qué tipo! ¡Adelantado de su época! ¡Pico de piedras! ¡Piedras este, sí! ¡Eda de piedras! ¡Mira lo vamos! ¡Oh, la puta piedra! ¡Vaya, a mí no me dieron, boludo! ¡Tirame tres de piedras, boludo! Necesito una piedra más. Nico, ¿está agarrando todo, Nico? Nico, agarró todo. ¡No! ¡Y que menos ping tiene, está agarrando! ¡Una máquina de aspirar, boludo! ¡Tirame uno de piedras, Nico! ¡Yo también quiero piedras, boludo! ¡Toma, toma! ¿Quieres hacer pico o...? ¡Sí, pico, pico, pico! ¡Falta, eh! ¡Falta hacha ahora! Bueno, pero... Bueno, dale me va el 8. ¡Ah, 7, 7 pico, 7 pico! ¡A mí se lo ha hecho! Sí, sí sale algo de... ¡Pero me va a pico! ¡Sí, pierdo! ¡No, y la pala! ¿La pala de piedra hay que hacerse? ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué pareció? ¡Una vaca zeta! ¡Eso fue! ¡Una zeta vaca! ¡Pareció, bro! ¿Y qué hacemos con esta? Bueno... ¡Le matamos! ¡Le metemos acá nomás! ¡Ah, déjala ahí! ¡Después pueden agarrar con cuencos o con mía si quieren! ¡Si es que llega a captar en algún momento! ¿Qué cosa? Con cuencos pueden agarrar sopa de hongos. De ella. ¿En serio? Sí, boludo. ¿Pero qué deja? ¡La sopa de hongos! ¡Mira! ¡Tira! ¡Mira! ¿Me dan piedra? ¿Me dan tres de piedra? Tengo un pico de arena. ¿Pero cómo le sacas a la sopa? Y con el bol. Ten que tomar. Tenete el bolbo así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno! Entonces, a la tabla yo nunca le encontré. ¡Por eso te dije! Mirá, creció un árbol. ¡Un árbol, una! No sabía eso. Tenían que hacer unos cultivitos, boludo. ¡Sí! ¡Hue! ¡Epa! ¡No! No, igual no pega, no pega parece. Yo sí le pegué. Sí, ahí. 388. El primer bicho que apareció. Sí. El primer bicho fue el juguete. Julián. ¿Qué le pasas? Uno, dos, tres. El Choy apareció. Le apareció la araña. Julián anda por todos lados. En una hora juega River. Sí, ese. Está nazi. Sí, no tienen. Mira. ¿Y este? ¿Y este? Eh, no tienen, ¿cómo es este? ¿Vallas? Que bueno, mono. Una valla tengo. Tienes tierra por ahí, tierra más tierra, menos tierra. 388 kilómetros de hito. El viejo. Qué canta el viejo. Eh. Estamos en un bioma, repete. Igual, no estamos en un bioma. ¿Qué bioma es? Winsep Forest. Ni idea. Creo que es de nieve, se vio. No, estos conejos son... Eh, conejos. Mátenlos, mátenlos. Bueno, se va el castigo. ¿Por qué lo mataste? No sirve de nada. Ya comió, ¿no? Está nazi, ten un conejo de mascota. Y después te salen una banda más. Se suicidan, encima los conejos son re locos. Ah, se expandió, miró. Bueno. Bueno, una banda de conejos. ¿Qué te dije, hola? Díjale, que anden por ahí. ¿Qué te dije, chavalín? Yo le meto pala, mate, dale. Y vos dale con el pico. Uy, pico. Uy, pala. Si, muero. Uy, no, por la pala. Veamos, pico. Dale, no va, porque no hay nada. Hacha. ¿Quién andorcha? Ay, ay, ay. No. Uy, nos explotó, nos explotó, ¿por qué no los ve? Que no los vea, que no los vea. Pégale por abajo, por abajo. No le saltes, no le saltes. Pégale por abajo. Cuidado. Casi explotó, toda la isla. Saltamos. No, explotan, van a explotar. Y los cofres esos están re mal ubicados acá, boludo. No, estos cofres. Ahora vamos a explotar. Traigan los... No sé. Estos cofres están por terminar bien en este lugar, eh. Vengan, traiganlos acá. No, necesitamos animales, boludo. El tipo, el pollo. El pollo era nazi. No importa, si tenés huevos, boludo. Por eso, con los huevitos íbamos a hacer una banda de pollo. No salió ni uno. Ahí metan las cosas acá. Sáquenlas de ahí. ¿Dónde lo vas a poner? Ah, mirá. Sí, pues, si no. Un generador de comida estaría bueno. ¿Qué porquería que tenemos, eh? Una cantidad de mierda tenemos. Ah, en un horno, boludo. Y cocinen eso, ok. Voy pa' la... ¡Bueno! ¡Julian! ¡Julian! Marron, semilla de trigo, ¿no? No hay nada, ¿no? Me campeó. ¡Ah, Hutu! No lo pide. Mira como comió esta... Un huevoide. Yo escuché que comió eso. Un huevoide, toma. Voy pico. Voy pa' la... Mira, va a la primera, olvidate. Sí, moro. Hoy me voy pa' la... Ojalá. Tengo un hambre, mi personaje. Ya... Pégale, acá. Pégale, sí, mira. No, que no salte. Espera. Voy pico ahí pa' la... ¡Ve pa', mira! Chicheñol. ¿Qué te digo? Tierra, te digo. Tierra, te digo. Mira con el joyo de negro, ¿no? Ulti a Paola. Corre. Necesito algo en lo que caer después, boludo. No hay nada acá para caer. ¿Para caer? Sí, no hay nada. ¿Y esto, Fran? No, esa no sigue para nada. Creo. ¿Esto lo podemos colgar por acá? Para que ilumine nomás, sirve. Sí, está por terminar mal la mesa de crafteo también está acá. Vamos a sacar. Mira, pero es una mesa, ¿no? Lo que está por terminar mal acá es los animales. Sí, suicidó el conejo. Chica, ha reventado un creeper y la vaca. No, 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 no. Ah, sí, vaya moviendo después. ¿Con un barquito lo podemos mover o no? Sí, o... Muevanle nomás y vayan, vayan más así adelante. O sea, ahí vaya por acá. Voy pico, voy para la... Sí, muero. Me voy para el barco, la verdad, mi... A ver, permiso. Ven para acá, chavalines. Chavalines, chavalones. Chavalines y chavalonas. Chavalines y chavalines y chavalines. Chavalines, chavalines. Opa, re atrevido. Ligo. Liguero. Poné el hierro acá, boludo. El hierro. ¿Él volú? ¿uję lью? ¿Tolvas? ¿Tolvas? Ah, sí, necesito. Tolvas. ¿Qué cayó, boludo? Tiene uno mas de hierro para poner ocho Y ya puse a quemar hierro Disco de música la dieron en serio? Repiola el disco de música Ponete una bachata ahora Epa, y estas trolas? Bueno, bueno Me arruinaran Seis 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 Ocho Madre Diez Te lo llamo a eso Hiciste mamadera 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 Madre El Mamadera El pico igual capaz eh, puede salir un diamante Si el pico tambien, pero no Ahi les di un escudo tambien para que no se mueran Tomen, no se quien quiere el pico, ahi le tiran a ti Si, pegame Pegame si queres otro Tuxon, tuxon, tuxon Pero bueno va ahi El nado Voy a hacer, voy a plantar mas esto Un poquito de piedra, no mato todavía Oh, vaca nomás Otra vaca ¿La puerta? ¿La qué? Ah, las puertas yo saqué Sí, porque tenía que poner las vallas Para que esta se va a salir la puta Voy pico y pala Ah, una lija la agarró a mi compañero acá Está agarrando calor a los vajos Y hambre y todo nomás ¿No hay trigo? No, no hay trigo No sé si conejo ahí, saltando ¿Dónde? Allá ¿Qué le pasa, bol? Ábrale, ábrale ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Ahora las puertas En la log sacan Se quieren ir, se quieren ir No, se escaparon todos Pero en tala puta Que bien lo hago Chao, Nico Nico, cago un huevo Ahora le parto por la cabeza a este ¿Tienen tierra? ¿Me pueden dar tierra? Tierra Tengo una cantidad Tics Dame si Sigo así Ah, no, guarda Este es el que tiene mucha tierra Ahí, ahí pedí Che, los chess Chess de música Underground Chess ¿Eso hay que tirar todas las putas? ¿O no? ¿Para qué putas sirve eso? Son cofres igual que estos Sirven igual Tienen nombres No tire, bol? Si eso es madera Pura Con nombre no me gusta Cofre no hay que ir Está todo bien iluminado, bro Si Voy a ocupar un cofre de estos Para cocinar el hierro ¿Veis que ruido eso? ¿Qué es eso? 11 blocks No No Ojo Que bronca el cobre No sé cuál es la mierda Una banda Hay un minijuego en Hypixel Creo que vos tenías que Conocer donde era Que vos tenías que ir picando para abajo Y tenías pico y hacha y pala Y tenías que cambiar rápido de herramienta Si, el universo Tenías que cambiar rápido de herramienta Para ir bajando el primero que llega a ganar Si, dale Creo que los vividos son ahí Che, tierra ¿No tienen? Pásame tierra Para ir planteando árboles Ahí tenía algo Sí Bien Uuuh Seguieron de nivel Uh Ahora parece se le cuidan re balanceada ahora parece Gerson no que no abreca Gerson que le pasa a que le pasa a mi camino y eso es un problema te den un miedo ahora sale todo lo que hace de nieve le va a salir un oso ahora el oso no pega a nadie pero es buenisimo para encerrarle al oso tener los animales para que lo encerre para tener los distintos animales Estaria bueno tener asi todo bicho Ah ese si Tenerle a cada animal en su Mira quien se lleva a cada lobelio El perro El lobo No cajita casi le acabo Tenerle a cada animal En su celda Todos presos Tenerlas Tenerlas El oso prato El oso prato Le lleve a pegar al perro este y esta por el perro? ah no el perro le quiere morder a la oveja si pero no puede hay dos perros ahora no puede porque esta en las vallas si le llegan a sacar las vallas si le llegan a sacar las vallas si les da poco miedo no tenemos hueso ahora aparecen unos esqueletos de nieve que van a dar rapos ahi nooo ahi aparecieron y se fueron al vacio que bien uy que ruiazo que hace uy nooo noo no no déjenle que le mata el zorro ese no el zorro matenlo al zorro porque este salta y me lo ese salta y mata a todas las ovejas boludo que fuerte me pega a mi ahora el zorro si o si maten al zorro porque ese si salta a las vallas y ese y ese te mata a las ovejas nah murieron tenian que dejarle no al perro que le mate al zorro boludo si el zorro es re troll no pero esta bueno tener todos los animales boludo bueno pero ese salta a las vallas boludo ese si le tambien era bueno tener al perro el perro le mordia a marty el perro le mordia a marty el zorro el perro a todo no queda ninguno que buen ardo no le mordia a marty no tenian que ver ¿me pasa en tierra? matelo, matelo no no si matelo me robaron si no como lo si tienen tierra diamante diamante Mati es el minero me pasan tierra tierra no hay tierra estoy haciendo terrible bosque terracota esta quedando épico este bosque y pegame meteme otro rediente le va a dar hueso ahí tiene un hueso pero no tiene el lobo si te pegue y te da el lente ahora soy flash tienen tierra tienen tierra tienen tierra bosque tiene tierra yo estoy haciendo un proyecto yo estoy haciendo un proyecto aquí hay 4 no escucha eso que eso no che queda un lobito todavía un zorrito no se de puta ah ya le mataron a todas las ovejas no queda ah si queda una si esa es la única que hay porque la otra cayeron se escuchó un lobito por acá escuché a alguien oye voces nico escuché mal y ese y este un oso si hola pero ese buenísimo hay que encerrarle salen más igual después del tema como le van a encerrar o pescado se le trae esto o no creo que no háganle un lugarcito y enciérralo pero este creo que le mata a todos los lobos y le unimos a todos juntos le mete al oso ahí con los animales y no queda más ni un animal el oso nomás queda traiganle acá traiganle acá a ver si viene para acá le pegamos la encerrada vení para acá para acá vení para acá espérale un golpecito con así ahí viene ahí viene ahí viene mati vení mate acá vení mate acá vení mate acá 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 no no empújale que caiga que caiga no lo cayó de nuevo hace lo mismo hace lo mismo corre tengo poca vida encima empujo 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 me quiere a mi hora espérale te sigue ahora esperá 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 vamos a hacer un lugar más grande boludo muy chiquitoso que le pasa que le pasa a mi camión que me quiere violar el oso ay ya corre no te va a pegar ahora corre me muero me muero corre 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 te va a morir boludo si pero peguele con la mano boludo dale rápido rápido no no entró boludo te fuiste muy costado una vez más una vez más vení por acá y por acá atrás por acá atrás por acá atrás mira lo que estamos haciendo por el que Nico quiere un oso boludo no se cae boludo es un pro el parkour ah creo que tiene falta de vida tiene que ser más grande eso ahí estoy crees ahí estoy agrandando más ahí cayó ahí está let's go bien casi morimos los tres por culpa del oso porque está queriendo cazar un oso después le ponemos vidrio y listo güey que este bioma de mierda todo tormenta nieve está haciendo comida güey a Nico le pegó como tres hit no sé como no murió bro queda medio boludo estoy comiendo como un loco no vamos a quedar sin comida no tenemos 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 un montón la parte igual vamos a tener ¿cómo se dice? tenemos las vacasetas ahí para sacarle si no las vacasetas no morí nunca ¿qué está pasando? ¿y este? noo este es buenísimo este animal no la cabra la cabra la verdadera la maldita cabra el goat el goat no pero creo que la cabra salta como 700 bloques para arriba si tiene que cerrarle y ponerle techo vamos a cerrarla ahora che ¿te puede hacer una soga algo para agarrar animales si después de tener una rienda después de haber eso cuando le entré y ahora ahí le puede aflar vamos a hacer WII 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 salta muchísimo vamos a hacer WII ¿dónde le podemos meter a esta? tengan cuidado de estar siempre que queden en diagonal porque ahora va a pasar eso de que le van a salir se le van a salir estos bloques de acá del medio y van a aparecer mobs mira el oso el oso prato está acá que se caiga acá muere ¿qué le quiere cerrarle? a Messi vamos a meterle acá al guat vean tierra tiene tierra ¿no? traelo al loco le llevamos la cabra para hay que hacerle vamos a hacer un caminito con tierra con guarda guarda no boló boló empuje en leno hija de puta boló la cara nada donde se quiere ir se va para el otro lado boló al tío disparada la cara si no le metemos con el oso prato boló no se va a morir boló no 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 le hace nada no va a morir si lo ha matado boló dale hija de puta le quiere conocer al oso prato boló no no se cae no se cae no se cae ayayayayay no 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 que hija de puta se va para todos lados menos para donde queremos boló que está ahí no quiero hablar de algo con el oso prato boló no se va no se va no se va ah no dale no le deje pasar no hija de puta no te engancha todo 10 del 4 con cara a messi te vas a ah bueno ah bueno hay encerrarle a la hija de puta vamos a meter bueno voy a picar es la maldita cabra boló miró se encerró sola nada que craqueón ahí está la cabra jeje de vaca mogólica ah no la vaca me está toleando mucho otra otra cabra otra cabra no pero si le queremos encerrar esa a ver como le podemos otra vez espera espera deja la adentro ya salió ya salió ha sido un hacha de hierro cualquier lado ha sido un fucking hacha de hierro boló semillas de zapallo me toco eso tenemos si tenemos si tenemos estamos zapallo y con eso se puede hacer semillas dejamos a esta que ande por acá nomás la cabra esta como quiera dejale dejale que ande encarando por ahí le hizo la encara a messi que te apareció un casco me dio el esqueleto esqueleto ya ya No puedo chisser ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué pasó? ¿Por qué murió el pollo? ¿Qué pollo hiciste? No, pero había dos ¿Acá está? El oso, el oso, el oso Lo vamos a llevar acá con el otro oso Vení Frank Esperamos que le haces una estrategia Ahí está por pegar una culeada el oso El oso es acción Acá, hagan un muro de este lado Mirá, sí, para Para que se toque A ver A ver, correte A ver, ahí vos saltá para acá, sí, de una A ver si se toque ahí Vení papi Ah, Mati, le quieren, boludo Mati Le tienen hambre, Mati No, ¿Quién le pegó? Yo, 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 pero no viene, boludo A mí seguro me quieren matar Sí, a Mati le quieren, boludo Mati, vení, vení, vení No, no podés subir ahí, boludo Estás tosco, boludo Que jugo tosco, que ira Ahí está, ahí está, ahí sube, ahí sube, ahí sube Dale dos a dos, pues Ah, por la nieve, capa Ah, pero dos a dos, dos a dos, la nieve, boludo Sí, dale por la nieve Ahora, Mati Ay No, no, no Te cerraste No No Tírenle, hijo, boludo Mati se fue, quedó en un nube En un lugar sin salida No importa ya, sale otro igual después Salen varios Es que ese no era el oso de prato, boludo, por eso ¿Me dan tierra, boludo? Tierra, tierra, tierra Seis Me sirve, me sirve ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Vika? Ah, bueno, la vaca salió a troto No, ese mató Con el oso Con el oso Con el oso, metele si querés ¿Dónde se fue? No sé, no se fue, le va a comer a todas las ovejas Mátele, mátele Pero no sabemos dónde está, boludo Nunca pasa, se cayó Es para el vacío, seguro Mirá la cabra, me hace, estamos metiendo con el oso Estamos a poner GG Ay, caras Chao, cerrale ¿Esta es la otra cabra? Sí Otro zorro, boludo Rémpenle el culo Uy Ni pedí tan fuerte que se me rompió el hacho Nada, bro Nunca más se termina de cocinar la cantidad de... ¿Verdad? ¿Verdad me hizo unos zapatitos, boludo? ¿Nos Nike? Mucho cobre, boludo Güey, tenemos hierro ahí, boludo Pata de conejo tengo, boludo ¿Y comele? Plantilla de herrería, esto que va a ver Eso es para... ¿Cuál? A ver Eso es para hacerte un diseño en la armadura ¿Está bueno eso? Sí Otra cabra amada, amigo Ankara, esa se llama Ankara y Messi, le tenemos Yo me quedé re atrás con los bloques Porque yo tenía que hacer otras cosas ¿Qué pasó con los bloques? Uy Mira, Mati Mati, el que más está picando Otra más Otra más Nos persigue Messi, boludo Nooo Pero es vacío Espera, no Tenemos Tenemos, tenemos Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pilota de puta Me pegó a mí encima Se re asustaba Se re asustaba Se re asustaba Guarda Ahí, guarda Se li, Mati, se li, Mati Ahí Eso ¿Qué pasó con los bloques? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nooo Me voy a morir Me voy a morir No, güey ¿Es que murió, Mati? Se loco Y sí, verdad Le llegaron todas Mati Se loco Viste que les dije Que no tenían que estar en vertical Porque Como nos llego la cabra, boludo Porque es la cabra, boludo Porque es Leo Sí, ahora Vamos a poner Vamos a poner unas torretas Si le pinta o no Vamos a poner Torreta Unos hombres de nieve Eso Acá voy a poner uno Así cuando aparecen los locos Cuando aparecen los locos mueren Como que torreta Pero acá no entendían Chicos, me tiro No, no, no Joder, loco Nico, mira arriba Mira, el loco aquel Está re loco Soy la cabra, bro Che, pero ¿Puede decir que dispara ahí en la torreta esta? Fíjate ¿Cómo sabemos si dispara? Ahora te das cuenta La verga Ahí abajo Amiga, mete bala esta Correte pues No ¿Qué es lo que hace? Y capaz que sí Sí, sí, tira Una sandía Sí, le voy a poner un fuego ahí Que tire fuego la bolita Se llama un Iron Golem, boludo Si, esa hay que hacer Pero se va a ir al vacío La van a pegar Entonces hay que vallar todo Hay que poner torreta nomás Quedan estática ahí Y meten bala, no Ya sé para qué puedo usar la nieve Puedo hacer un Un paso para no caernos, boludo Me pongo como un cozo Para no caernos En los bloques, sí ¿Quién apareció? Susana Jiménez Ah, pero Ah, está costando subir al otro nivel, ¿eh? Sí, cuesta Ah, qué lindo eso No, yo estoy quieto encima Me cagaron a tiro Uno de vida Uno chipita filota No dispara la torreta esta, boludo No es que no disparó ahí Guatamal, ponele los lapsos Sí, esta torreta Torreta de nieve Malísimo Pega una banda La torreta de allá, boludo Hay que la nieve, poludo ¿Nos queda algo? Estoy sacando Porque estoy haciendo Estoy haciendo un muro, boludo Porque no nos caigamos Este se le puede sacar nieve de acá, boludo Ponerle los de abajo Los de lap, capaz, por eso Ponerle esos Igual cuando saque uno Ah, con este también Ponerle así uno arriba Y no puede pasar Y ahí ponerle otro, mirá Así el manico, mirá Ahí Él no va a salir Pues si canta con los ojos ¿Cómo podemos probarlo, boludo? No te pega, ¿o no? ¡Ponche de tu madre! Me asusté todo, boludo Puta, no era así A ver si le dispara No, no le dispara Es tímido Está tímido la torreta esta Acabas de círculo Bueno, a mí me sirve para ranie Qué lindo ¡Chau! ¿Qué, yo? Me bajaron de un flechazo Muero ¿Al muñeco de nieve? Sí o no ¡No! ¡Uy! Le bajaron de un flechazo Al muñeco de nieve Ahí quedó, boludo Mucho, bro ¿Qué hecho le di? ¿Qué puta qué hecho le di? Chau, el dañeco No, por mí me está divertido, boludo Bueno, hace otro, boludo Que yo necesito No sirve ni ¿Y tenés tijera o cómo le hiciste? Ahí hay tijera Para hacer esto la cabeza de la calabaza La cabeza de huevo ¿Pero hay tijera? Por ahí en el coque Es un golem No, boludo No, boludo No vamos a poder hacer Ni en pedo, boludo Si en pedo No hay más hierro Ah, necesitamos Siete más ¿No hay más hierro? Acá hay hierro, boludo ¿Cuánto tenés? Tígame Sí, todo Acá, mirá Ahí estoy cocinando Sí, sí alcanza Pero va a hacer las tolvas Primero, ¿no? Nada, si todavía no había terminado La grafaza Fue de un sumario ¿Parece un mob allá arriba? ¿O qué está allá arriba? Ah, no La cabra subió esta allá Hace la cabra allá arriba, boludo La maldita cabra, boludo Hay dos Ah, no Hay dos cabras Capaz le gusta subir Y subieron porque yo tengo un cabinito ahí para subir Ah, son re inteligentes Son re inteligentes que los conejos se suicidan, boludo Los conejos te ven y se tican a la cabra Surajaba abajo Haha Jajet Eh hijo de puta Que son los conejos, vení Son re mogólicos los conejos Que, estuve dos veces al límite de morir, boludo Yo no sé como no me morí Yo acabo de estar al límite De morir porque me era ir y no bloques estuve al límite porque aparecieron esos esqueletos con un arco y te pegan uno y te dejan a uno de vía si tenemos que ser los full de mordes 1, 2 que onda mi pana, le matamos o le queremos meter acá, o que va a estar a otra cabra bueno ahora ya es casi imposible que nos caigamos porque le hizo bastante mordes vamos a meterle a ese freno acá hay otra cabra mira, yo acá a esta la cabra que esta a casa por saltar no, guarda a Mati, guarda a Mati por que le buscan a Mati voy 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 nooo nooo explotó por que le... no hijo de puta nooo que mierda pusieron ahí boludo le freno le freno todo a franocas épico boludo mirá mirá como corrió mirá como corrió mirá como corrió mirá como corrió boludo quien puso esa BR ahí, casi me muero por eso por que sacaste boludo mirá porque me retosquea jajajaja bueno escuchá es que estos es épico nada preparate.... preparate para empujarle boludo ¿Qué es? La tercera edad Me toque hoy casi el peor El segundo hit, boler Ahí viene Empujale Ale No, pero no entra, boler Imposible ¿Cómo le empujaste, boler? No, no se cayó, ¿no? No, no le empujaste, se cayó solo Eh, poner un muro de última ahí Pasé y poné un muro Qué puta, va a poner muro si está re enojado, boler Ahí, 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 ahí Una valla hay que poner acá Ahí está, ahí está No, pero, vení un poquito para acá Espero que venga para acá, medio homogólico ¡Este apujale! ¡Dale! Me enojado, Matilde Está medio enojo Ahí dispara a Lucas Ahí disparó ¡No! Un solo tiro Un one shot le hicieron, boler Un tiro y se va al lobby, boler El partido El partido, el partido No, mira Ese fue lo más épico del episodio Ahora sí, boler Este le pegó pero le tiró una bola y murió, boler